Paco estaba parado, estaba desesperado, loco por encontrar un trabajo y le quedaba solo un cartucho que quemar, una sola baza ya, que era la de poder ser conserje en una gran multinacional. Entonces le hicieron una entrevista, se sentó allí con el director de Recursos Humanos, el director de rr.hh. de esta gran empresa, se sentó allí, entonces hablaron y le dijo este hombre a Paco, bueno, don Francisco, necesitaría un correo electrónico suyo para enviarle varias cosas que necesitaríamos hacerles llegar para ponernos de acuerdo a la hora de cerrar el posible trabajo con nosotros. Y le dijo Paco, yo no tengo ni ordenador, no tengo ni siquiera un ordenador, así que imagínese, imagínese cómo voy a tener yo un correo electrónico de esto, un mail, mail se llama, pues no, no tengo. Entonces el director de Recursos Humanos se quedó allí totalmente flipando y le dijo que no tiene usted correo electrónico ni ordenador siquiera, entonces tengo que decirle caballero que es imposible que usted vaya a conseguir el trabajo, lo siento, nosotros trabajamos de esta manera y entonces no puede ser. Bueno, venga, pues nada. Paco se fue el pobre con toda la cara partía y los días siguientes pues siguió dándole vuelta aquí, yo tengo que buscarme la manera de ganar dinero que es que estoy hecho porbo. Entonces Paco abrió su cartera y vio que tenía 10 euros y 10 euros pues se la jugó a la desesperada, se metió Paco en un supermercado y compró 10 euros de manzanas. Entonces estas manzanas las cogió Paco y fue vendiéndolas puerta por puerta y cuando vendió todas las manzanas Paco tenía 20 euros. Entonces Paco flipó y se fue para el supermercado otra vez, compró 20 euros de manzanas y siguió vendiendo la puerta por puerta por todos los bloques de piso del barrio y de la ciudad y escúchame, al final del día Paco tenía 180 euros en la cartera. Al siguiente día se despertó Paco y siguió con esta nueva idea que le había surgido con las manzanas. Total, que Paco al final de un tiempo ya se compró hasta una bicicleta para poder ir vendiendo las manzanas, siguió con el negocio manzanil, con el negocio de las manzanas, se compró ya con el tiempo una furgoneta, llenó la furgoneta de manzanas, lo tal que siguió vendiendo Paco manzana, manzana por un tubo. Escúchame, rico, rico se hizo Paco, Paco se hizo dueño de una cadena de supermercados ya incluso. Y entonces Paco ya, cuando llegó ya a su jubilación, llegó a la hora de retirarse del trabajo, pues fue a un asesor y le dijo, mire hombre que yo quería gestionar varios temas, como por ejemplo la herencia. Para la herencia, ¿qué tendría que hacer? Pues mira, vaya usted a un notario y entonces pues da usted constancia de a quién le quiere dejar usted el dinero cuando fallezca. Claro que sí, fue al notario y el notario pues cuando se sentó allí Paco, lo primero que le dijo, pues bueno, don Francisco, lo primero que necesitaría es un correo electrónico para enviarle unas cosas para que usted me rellene y podamos, y le dice Paco, yo no tengo correo electrónico, vamos, yo no tengo ni ordenador. Y le dijo el notario, hombre caballero, ¿qué me está usted diciendo? ¿Y cómo ha podido usted montar este imperio comercial, esta cadena de supermercados, sin ni siquiera tener usted un ordenador ni un correo electrónico? Y dice Paco, porque si hubiera tenido un correo electrónico y un ordenador, yo hubiera sido con Serje.